Fonzi, Chihuahua Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Chihuahua Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentimiento va pidiendo más No estoy tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube Quiero ser el alto, pero quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Te dejo de pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Te dejo de pasar tus horas de peligro Pasito a pasito, sube, 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 sube Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' mostrarlo aquí tengo la fiesta Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero resumirte a veces despacito Toma las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo manuscrito Sube, sube Quiero despegar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Te dejo de pasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Tu vida está perdido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mis hijos se queden contigo Pasito a pasito, sube, 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 sube Pasito a pasito, sube, sube Sube, 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 sube Quiero despegar tu pelo, quiero ser tu Favorito, 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 baby Pasito a pasito